DIN, DIN, DIN MESA EL GIN Hoy en día estoy trabajando con el profesor Pelusa Pérez en una categoría sub-17 con River Play y estoy incursionando en lo de las gramas sintéticas, tenemos una empresa que se llama Grancer A ver, son muchas cosas, yo creo que lo más gratificante es ese amor de toda la hinchada, el respeto, el cariño y creo que hicimos un muy buen grupo en las veces que estuve en Independiente Medellín A ver, muchas, yo creo que esa final que fue dura ante un gran rival como Nacional y que afortunadamente nosotros supimos trabajar esos dos partidos para poder dar la vuelta olímpica yo creo que eso a nivel personal, en lo profesional, yo creo que fue una gran experiencia Es un gran cariño y un gran respeto y siempre se recuerdan lo del título del 2004 Yo creo que al hincha de Medellín y a nosotros nunca se nos va a olvidar eso que hicimos que yo creo que fue algo muy importante para la institución Yo creo que todos, yo creo que aprendí de cada uno y creo que lo recuerdo con gran cariño Y eso es lo que deja al fútbol, amigos, recuerdos, el reconocimiento de la gente Yo creo que por ahí Juan Fernando Quintero, este, el Caldas, el 10, no me recuerdo bien el nombre Muy parecido al juego, pero últimamente yo creo que los 10 están en vía de distinción Una gran experiencia, amor, cariño, respeto, yo creo que fue un paso muy importante en mi vida personal y en mi vida profesional haber pasado por Independiente Medellín A pesar que fui hincha de Medellín o soy hincha de Medellín, pero de pronto que jugaba en el equipo rival era complicado, pero yo creo que es el profesionalismo que lo hace a uno entregarse por la camiseta donde uno actúa en el momento pero yo creo que fue una felicidad total haber pasado al Independiente Medellín A ver, de pronto lo que el fútbol me dio un poco, devolvérselo a los muchachos, enseñarles y trabajar con ellos para que en un futuro sean jugadores profesionales pero primero que todo personas y que lleven de la mano el estudio yo creo que eso va a ser muy importante, enseñarles a los muchachos de hoy en día es lo mejor que hay se vive desde la semana fuerte, uno quiere siempre ganar yo creo que eso es lo mejor que puede pasarle a un jugador el gol que más recuerdo no son muchos, yo creo que el gol 100 que hice con Envigado a Cali no, es un... que sigan apoyando al equipo que creo que siempre lo han hecho que crean en los muchachos que le den el respaldo total de pronto en estos momentos al técnico que traigan para que podamos volver a dar la Vuelta Olímpica y a los... y que sigan yendo al estadio a alentarlos yo creo que eso es lo más importante para nosotros los jugadores y cuando estamos ahí el apoyo total que siempre el hincha le da a uno es fundamental brindin, brindin, brindin bezegyn brindin, brindinель bin bezegyn brindin, brindinestegyn Gracias por ver el video